Hola, soy Jaime Álvarez, Ejecutivo Comercial y Asistente Técnico de la empresa General Automotors. En esta ocasión, quiero invitarte a que vivas una experiencia con nuestra nueva camioneta Foday F22. Y yo les pregunto, ¿por qué deberían comprarse una camioneta Foday F22? La camioneta Foday es una camioneta que está apta para el trabajo, tanto agrónomo, ganadero y petrolero. Y obviamente tenemos que conocer la parte técnica de la camioneta. La camioneta consta de un motor Mitsubishi de 2.400 cilindradas L200. Tanto la caja, como la corona y el rostro. Es netamente Mitsubishi, 100%. Al igual que la suspensión, la dirección y los frenos. Con esa tecnología, no cabe duda que es un vehículo de primera calidad, de alta gama. Esta camioneta cuenta con una doble y rostro totalmente automática. Usted no va a tener que bajarse, embarrarse cuando va al campo. O simplemente del interior del vehículo, lo va a activar. La camioneta Foday tiene asientos de cuero, muy cómodos, muy confortables, especial para los viajes. Cuenta con aire acondicionado, radio MP3, MP4, vidrios eléctricos, cierre centralizado. Con una pantalla de 10 pulgadas, en la que pueda ver usted en sus viajes, videos, sus películas. En cuestión de seguridad. Cuenta con doble airbag. Frenos ABS. Control de estabilidad. Cinturones de seguridad. Quiero comentarles que la camioneta Foday cuenta con mandos de radio en el volante y teléfono. Retrovisores electrónicos retraíbles. Cuenta con luces LED en los faroles y en los retrovisores. Apt我不osta. La camioneta Foday cuenta con mandos de ruedas. Gracias por ver el video.